En un hecho inédito provocado por la pandemia que vivimos por coronavirus, mediante una plataforma digital, el día de ayer se tomó protesta de manera simultánea a las nuevas dirigencias municipales del Partido Revolucionario Institucional. En Tecpan, Tomaso Campo de la O asumió el cargo de presidente del Comité Directivo Municipal del Tricolor junto con su compañera de fórmula, Miriam Mendoza Uchin, ambos combinando experiencia y juventud para iniciar con el trabajo partidista. Ocampo de la O agradeció la distinción de la militancia al nombrarlo como su representante. Sin embargo, dijo, hoy los tiempos son complicados, pero se hará un trabajo a ras de piso, tomando en cuenta las opiniones de todos. Ustedes primeramente ya saben de cómo se llevó a cabo el proceso, precisamente por la crisis sanitaria que se está viviendo en el Estado y a nivel nacional. El partido tiene sus propios métodos de elección del presidente del Comité Directivo y de Secretaria General. Ustedes ya fueron testigos de cómo se llevó a cabo de manera virtual. Primeramente, Memo, le quiero agradecer a la militancia priista de nuestro municipio por la confianza que nos brindan de poder dirigir los destinos del partido en los próximos tres años que vienen, que no es nada fácil actualmente. Sabes cuál es la situación de nuestro partido y necesitamos unirnos para poder llegar de una manera competitiva a la próxima contienda electoral. Yo creo que lo que más ha lastimado al partido no ha sido tanto la competencia política, sino el divisionismo que se da en el partido. Eso es lo que nos ha hecho realmente perder. Si te das cuenta en la elección pasada para presidente municipal, el partido de manera individual salió adelante, ganó el partido del PRI, sacó más votos que todos los demás partidos. Desgraciadamente, la coalición fue lo que nos hizo perder la presidencia municipal. Pero en Tecpan el partido es un partido fuerte, consolidado. Y estamos en la mejor disposición de sumar a todas las expresiones políticas de nuestros partidos para llegar de manera fortalecida a la próxima elección que tenemos. Dijo que se vienen cambios importantes que la misma militancia ha venido solicitando. Pero lo primero es escuchar el sentir de todos, tomar lo bueno para cambiar el rumbo y de lo malo, reforzar también el trabajo y con ello, visitar cada una de las secciones o comunidades, con el propósito de tomar en cuenta las ideas de las personas que en su momento se han sentido desplazadas o abandonadas. Hoy son tiempos de reconciliación, aseguró, y el trabajo que pretenden realizar junto con Miriam Uchin es básicamente eso, el estar de cerca con la militancia. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias. CN6 notifications CC por Antarctica Films Argentina